Hola camas youtubers, bueno en este video les enseñare de que sacudir en WeChat Sacudir en WeChat es una forma de pronto de realizar una conversación aleatoria Con alguien que en el mismo momento, el instante, sacuda su teléfono Recordemos que WeChat es una herramienta de chat Y además es una herramienta social, ya que por un lado podemos chatear con nuestros contactos Podemos por ejemplo seleccionar cualquier contacto Enviarle un mensaje, ya sea de voz o de texto O podemos enviarle videollamadas, enviarle tarjetas, iniciar una conversación en vivo, enviarle imágenes Pero vamos a lo que nos interesa, que es lo que tiene que ver con sacudir Sacudir es una opción que nos permite comunicarnos de manera aleatoriamente Con alguien que también sacuda el teléfono en el mismo instante Lo particular de esto es que nos puede conectar con cualquier persona en el mundo De pronto una persona inclusive que esté en el otro lado del mundo Por decir algo Vietnam, alguien en la China, alguien en Estados Unidos Inclusive alguien en nuestro país Vamos a hacer una muestra Sacudimos Buscando personas que sacuden su teléfono Y él trata de comunicarme con la persona más cercana Sin embargo aquí me encontró con una persona que está en Irán Digamos que es muy lejano La foto se ve como interesante Pero vamos a ver si encontramos a alguien en nuestro país Recordemos que estamos aquí en Colombia Vamos a ver si alguien colombiano de pronto sacude a la vez Vamos a hacer otra prueba con otro teléfono a la vez Vamos a sacudir dos teléfonos a ver si nos conecta Aquí tenemos un Samsung Galaxy A2 Vamos a hacer la prueba de sacudir los dos teléfonos a la vez Lo cual sería como interesante A ver si vamos a configurarle el GPS Que no se lo he configurado Vamos a devolvernos Ya quedó activado el GPS Vamos a sacudir los dos teléfonos a la vez A ver si de pronto coincidimos con los dos teléfonos Efectivamente Increíblemente En este teléfono encontró Que este teléfono es un A2 como les dije Aquí pueden ver Encontró Que lo sacudí Como A2 Como A2 es este teléfono Efectivamente a 100 metros Y este teléfono encontró a otra persona distinta Encontró a una persona en Indonesia Vamos a ver qué pasa Si me comunico con el A2 a través de la sacudida Envío mensaje Voy a ponerle hola Hola Sa Kudi Y Te Encontré Vamos a enviar Aquí efectivamente a este teléfono le llegó el mensaje Hola sacudí y te encontré Interesante ¿no? Efectivamente Esto de sacudir es una realidad Sacudir los dos teléfonos a la vez Y efectivamente Encontré Que Coincidimos A la hora de sacudir Y nos encontramos Y me dio la opción más cercana En este teléfono se encontró este Eso fue todo por este video Eso es lo que es sacudir En el WeChat Muchas gracias por el video Los invito a suscribirse a mi canal